Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un video más de Pablancho Bueno, hoy día nos estamos preparando porque es el cumpleaños de mi papá A ver, a ver Ahí está el magnite Hola A ver, mándale un saludo a mi papá Sí, ¿cómo lo estás mandando? Un mensaje Hawái Bueno, vamos a ir a Trujillo Mira acá Ahora está mirando la cámara, ¿por qué? Ya, mira Ya terminan, estoy Ay Feliz cumpleaños y Dios te bendiga y sea rico Gracias a Dios es un día más de vida Porque todo lo que tenemos aquí en esta casa es gracias a Dios Gracias a Dios, padre Así que Vamos a hablar de Nos vamos a alistar para el viaje Vamos a hablar de la discusión ¿Cómo lo estás mandando? A la discoteca van a ir A la discoqueta van a ir A la discoqueca Está listando para el cumpleaños de mi papá A ver, Dina, salud Kawaii Muy guapa Así que estoy Nos vamos de viaje a Trujillo Nos vamos A ver Ahí está mi papá Feliz cumpleaños papá Hola Ahí está la Lili Ya estamos listos para el viajecito Ahí están los chicos Ahí está mi mamá listando las cosas Hola Mi familia ha hecho una sorpresa de las pelucas por el cumpleaños de mi padre Ya no, ya Acá tenemos a la reina de corazones A Yola Polastri A ver, tío, mando un saludo para la familia de Lima Para todos los limmeños Feliz año nuevo Se va, se va, se va No, Dina, no te preocupes Que se vayan, no importa Agarramos otro Cumpleaños de Jim Pues el Instagram de nuevo ya pasó Ah, feliz cumpleaños Ah, hoy día es cumpleaños de hoy No hay impre Pero vamos a seguir mencionando esto Pero dentro de... En el carro En el carro Ya Gracias 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 Estamos acá en... ¿En qué parte estamos, tío? En el último... Grifo de Chimbote Estamos un poco antes de Cochco A punto de salir Ya llegó el carrito Ahora sí nos vamos a subir Dina, a ver, enseña todo lo que te has comprado Dina No, abre la bolsa Pues abre la bolsa Claro que sí A ver Y mi burrito Nadie me olvidé ¿Tú qué? ¿Tu burrito? A ver, ¿a quién le mandas un saludo, Dina? A nadie Dina, pasa No, abre la bolsa Y no, abre la bolsa La usb Castro Ahora sí nos vamos a subir A ver, presumably Ya No, abre la bolsa Si Ici Saludan a la cámara. Tío Iván, saluda a la cámara. Saluda papá. Hola. Hola. Qué rico. Este es el film. A ver, nos van a tomar una foto. A ver, nos van a tomar una foto. Bueno, acá estamos disfrutando de la rica comida del rico chipa. Así que lo único que nos queda es disfrutar de la comida. Un momento. Hasta luego.